Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, esta vez de Lost Ark, porque quiero hablaros un poco de mi opinión y mi experiencia en Lost Ark después de empezar a jugarlo el martes y seguir ahora mismo jugando. Obviamente yo no he llegado a nivel 50 y el motivo fundamentalmente de que no he llegado a nivel 50 es porque yo tengo que seguir haciendo cosas en el Final Fantasy XIV y obviamente eso me quita tiempo, más otras cosas pues obviamente no puedo dedicarle tanto como me gustaría a Lost Ark para poder explorarlo un poquito más. Pero me gustaría dar un vídeo de primeras impresiones y al menos comentar algunos pequeños puntos. Ahora mismo estoy a nivel 37 en la zona de Borea, aquellos que ya estáis en nivel 50, ya estáis explorando islas, más o menos os haréis una idea de hasta dónde he visto y probablemente algunos de los puntos más positivos que quiero comentar de este juego pues estaréis bastante de acuerdo probablemente. Lo que pasa es que también quiero comentar también algunos pequeños puntos negativos, pero para los puntos negativos quizás quiero hablar un poco al final porque en general la impresión, ya os voy adelantando que es muy buena y en respuesta corta, si queréis una respuesta corta de ¿vale la pena Lost Ark? Pues sí, vale bastante la pena, desde luego que vale la pena. Pero antes de nada me gustaría pues eso, empezar comentando un poco mis expectativas con este juego. Antes de que yo empezase a jugar este juego, yo de hecho no tenía intención de comprármelo el martes para tener acceso a la Early Access y al final lo acabé haciendo por el motivo de que, bueno, pues quería pillar el nombre de mi personaje y que mi personaje se pueda llamar el Mirasian para que se llame exactamente igual que en el Final Fantasy XIV y sea fácilmente identificable. Entonces por ese motivo lo acabé comprando el martes y la verdad es que yo actualmente durante esa semana estaba jugando lo que no era Final Fantasy XIV, estaba jugando al Monster Hunter Rise y al Monster Hunter World y desde que ha salido Lost Ark pues prácticamente no he pisado ni el Monster Hunter Rise ni el Monster Hunter World pero no he dejado de pisar el Final Fantasy XIV y eso ya os lo comentaré un poquito más adelante. El caso es que mis expectativas no eran tampoco demasiadas, al fin y al cabo tampoco me entusiasmaba mucho la idea del concepto de Lost Ark que era un juego de vista isométrica que para eso ya tengo prácticamente Path of Exile que sí que es un juego que me encanta o Diablo 3 que a pesar de todas las deficiencias que tiene Diablo 3 pues de vez en cuando me gusta jugar a Diablo 3 y lo estaba encuadrando un poco en ese rollo y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente encontrarme con Lost Ark. He de decir que cuando yo entré en el juego Lost Ark, las primeros minutos, la primera media hora, la primera hora de juego en general que fue lo que pude jugar el martes, solo pude jugar una hora, pues os voy comentando que esa primera hora me resultaba un poquito espeso de jugar el juego, o sea no sé por qué pero no estaba teniendo una buena sensación con respecto al juego. Pero la verdad es que luego cuando ya pruebas el juego pues el segundo día, el tercer día y quieres explorarlo un poquito más empiezas a ver un poquito la profundidad que tiene en algunos aspectos y estamos hablando de alguien que ha llegado a nivel 37, no ha llegado a nivel 50, no ha tocado el high end os estoy comentando del progreso que tienes en la fase de leveo que me parece sorprendente lo entretenido y divertido que es y no os digo por lo de, no, es que en Final Fantasy XIV es un coñazo subir los primeros 50 niveles y hasta que llegas a Heavensward es todo muy aburrido y demás y debería de aprender de Lost Ark porque deberían de corregir eso para que sea más entretenido poder llegar hasta Heavensward y que no dé auténtico asco A ver, en realidad son conceptos muy distintos y creo que realmente viene dado porque los dos juegos tienen un planteamiento muy diferente Hay que recordar que Final Fantasy XIV es un juego completamente centrado en la historia y obviamente si nos ponemos a hablar del lore de Final Fantasy XIV y del lore de Lost Ark probablemente Final Fantasy XIV gane un poco de goleada en realidad porque es uno de sus puntos más fuertes precisamente y los que está más cuidado De hecho se me fijo probablemente que también cuando yo me meto en mazmorras y todo esto dentro de Lost Ark mucha gente tiene la prisa de hacer skip y al final lo que acabas haciendo en las mazmorras es primero hacerlas en todo caso en modo normal, en solitario para poder explorarlas tranquilamente, verlas cutscenes tranquilamente y he de decir que de todas formas a pesar de que la historia diga que la de Final Fantasy XIV es claramente superior a la de Lost Ark la de Lost Ark a partir de cierto momento de más o menos aproximadamente nivel 30 os puedo decir que es bastante interesante o sea, empieza a coger un tono un poquito más oscuro el juego y tan mucho menos colorido de al menos lo que ves durante el primer tramo del juego desde luego y la verdad es que eso también me está sorprendiendo gratamente y también he de decir que dentro de estas expectativas tenía un poco la impresión de decir bueno, aquí me voy a encontrar pues una cosa estilo Black Desert, Green Deo, no sé qué, no sé cuánto y realmente probablemente cuando llegues a nivel 50 el sistema de progresión de equipo y todo eso pues vaya un poco por ahí los tiros en realidad pero tengo que decir que es un poco distinto a lo que yo estoy acostumbrado a ver por parte de los MMOs que suelen venir pues normalmente de China o de Corea que suelen ser MMOs muy centrados en el grindeo en los que la historia igual no importa tanto y os... he de decir que sí, que los diseños del juego no me gustan no van con mi estilo, prefiero el estilo japonés el estilo anime que tiene Final Fantasy comparado con el estilo que tiene Lost Ark que es un estilo súper rimbombante, súper elaborado con esas armaduras, con esos unicornios gigantes incrustados en las sombreras con esas sombreras gigantescas y demás no me va mucho a mí personalmente pero eso ya es una cuestión de gustos no es una cuestión de falta de calidad del título precisamente y en efecto cuando yo voy avanzando a la medida que van avanzando las horas y voy probando el sistema de combate le voy cogiendo el punto a la pistolera que es la clase que estoy jugando y empiezo a descubrir un poco las posibilidades que tiene a la hora de explorar el mundo abierto es donde me empiezo a encontrar cosas realmente positivas de este juego y realmente es que muchas de las cosas en cierto sentido ya las veo también en el propio Elder Scrolls Online Elder Scrolls Online por ejemplo los mapas que fueron sacando en las posteriores expansiones lo hace especialmente bien lo hace brutal porque tú cuando entras en un mapa de una expansión nueva en Elder Scrolls Online tienes un montón de coleccionables logros, cosas que explorar, rincones que explorar en cada mapa y es una cosa que yo por ejemplo y esto los que me conocéis de hacer contenido de Final Fantasy XIV sabéis que sí que es una cosa que yo he hecho en falta en el Final Fantasy XIV en Final Fantasy XIV los mapas se limitan en la exploración a llegas, haces las quests, coges los Adder Current echas un vistazo por si hay alguna vista que hacer por si quieres coleccionar las vistas que tampoco es necesario para el Sizing Log y ya está, y es un punto que yo reconozco que Final Fantasy XIV tiene negativo y es una cosa que por ejemplo en Elder Scrolls Online me encanta porque me encanta explorar los mapas del mundo abierto del Elder Scrolls Online es una de las cosas que más disfruto y en Lost Ark no podía ser de otra manera y es que lo hace especialmente bien además no solo eso sino que tienes el tema de las mococos las mococos cuando las estás buscando te hacen buscar en rincones del mapa que probablemente si tú simplemente estás haciendo las quests de lo que diríamos la historia principal o las quests o side quests que te vas encontrando que es recomendable hacerlas para seguir subiendo a nivel porque en este juego solo vas a subir a base de quest pues te vas encontrando todas las rincones, posibilidades que tiene cada uno de los mapas incluso zonas que probablemente no habrías visitado de otra forma y que probablemente es posible que cuando te pongas a hacer diarias de mapas antiguos me imagino que con el tema este del sistema de reputaciones y todo esto pues es algo que luego va mejorando muchísimo luego por otro lado quería hablar del tema de las mazmorras las instancias al principio dije bueno una instancia aparte me parecían cortitas pero claro son las instancias de tutorial el caso es que hay un momento en el que las mazmorras empiezas a ver los bosses que empiezan a tener mecánicas empiezan a tener sus gracias y demás pero es que hay una mazmorra que visualmente me impresionó no quiero hacer spoilers tampoco porque es una mazmorra en la que creo que tiene una relativa importancia en cuanto a la historia que te está tratando de contar el juego pero he de decir que hubo una mazmorra que me dejó impresionando que es más o menos alrededor de nivel 30 y algo aproximadamente que básicamente vas a buscar algo muy importante en esa misma mazmorra en la tumba de alguien y la verdad es que el inicio de la mazmorra que empieza como una zona super lúrbe super oscura y luego ver la construcción a la que llegas que es directamente espectacular y como funciona la mecánica en general que tienes con lo que va a ser luego el boss final de la mazmorra es sublime o sea me pareció una de las cosas que mejor están curradas y yo me imagino que después según vaya avanzando en plan alguien que ahora mismo está viendo esto y está diciendo joder has jugado hasta nivel 37 tú espérate a ver lo que te vas a encontrar cuando subas más nivel hagas más instancias porque vas a flipar con el nivel de detalle de las mazmorras me parece increíble el nivel de espectacular de las mazmorras y yo no creo que en este sentido sí que FNAF 14 no era tomar nota pero por ejemplo teniendo en cuenta cómo funciona este juego Diablo 4 o Path of Exile 2 deberían de tomar bastante nota acerca de esto porque me parece una manera muy bestia muy genial de cómo hacer o cómo traer un action RPG al mercado de los MMOs pero realmente el sistema de mazmorras o de contenido instanciado lo puedes llevar a un action RPG puro como puede ser Path of Exile o como puede ser Diablo 4 al menos en mi opinión de la exploración de mundo abierto ya os he hablado porque tengo aquí unos cuantos puntos que os he comentado el tema de las mazmorras el sistema de combate el sistema de combate sí que tengo puntos encontrados en el sistema de combate inicialmente me pareció un poco tosco porque parecía que todas las animaciones tienen animation lock luego me di cuenta de que realmente tiene un motivo y te acostumbras a utilizar la barra espaciadora para esquivar tus habilidades de movilidad y sobre todo la libertad que tienes a la hora de decidir qué habilidades quieres tener en tu personaje como build de arte y demás obviamente esto nos lleva a la situación de que cuando estés haciendo high game probablemente tengas que irte a las builds más óptimas o más adecuadas que tengas para cada clase o cada tipo de personaje o incluso tengas varias builds para distintas situaciones o distinto tipo de contenido que te pueda interesar llevar unas habilidades u otras o llevar un equipo u otro para determinado contenido al menos es la sensación que me produce por un poco tal y como estoy viendo que funciona el juego además de que todas las posibilidades que tiene para ir guardando distintos sets dicho esto cuando ya empiezas a ver eso empiezas a ver que realmente el combate en este juego tiene bastante más sentido y realmente empiezas a cogerle el punto y empieza a gustarte realmente como funciona yo era cuando lo veía en vídeo que recuerdo ver pues algunos streamers que jugaban la beta cerrada y además decía joder me resulta un poco raro que el sistema de combate funcione de esa manera que además cuando le pegas a los bichos es como si pareciese que se stuneasen pero bueno claro en los bichos grandes eso deja de pasar los combates se van volviendo un poquito más dinámicos y realmente se vuelve un sistema de combate muy interesante y que os recomiendo muchísimo lo que si quiero comentar son varios puntos negativos y en parte parte de esos puntos negativos vienen acerca de como funciona la gestión de amazon con el tema del mmo y es que realmente creo que ya lo hizo bastante mal con new world solo que yo con new world la experiencia new world no me la quise tragar porque no me interesaba para nada y en este caso pues me apetecía probarlo porque dije yo con un action rpg me gusta grindown me gusta path of exile me gusta diablo y es un action rpg que lo traen a un mundo de mmo pues quiero echarle un vistazo aunque en principio voy con las expectativas bajas de que no me apetece mucho probarlo pero venga vamos a probarlo y me llevo una gratisima sorpresa pero tengo que criticar la gestión de amazon con este mmo y lo digo especialmente por como gestionan la manera de la comunicación con los clientes en este caso nosotros y lo digo porque cuando ocurrió el incidente del lanzamiento oficial del juego el día 11 pues ha sido un absoluto y completo desastre como lo han gestionado y cuando digo esto me refiero que tu no puedes coger y decir que un mantenimiento va a durar 4 horas en efecto y que cuando está acabando esas 4 horas poner un comunicado indicando que se va a retrasar el lanzamiento durante unas horas y lo dejas así en unas horas y nadie sabe durante horas cuando vas a abrir el servidor mucha gente dice es que es un free to play no tienen por que dar este tipo de información en realidad si lo hacen por respeto a los jugadores deberían de hacerlo por un motivo porque la gente es posible que haya planificado jugar al juego haya planificado su vida organizado su vida para que cuando supuestamente iba a acabar el mantenimiento o incluso aunque hubiese un retraso de una hora o algo por el estilo pues poder entrar y jugar pero no puedes coger y decir oye unas horas y ya de pronto 5 minutos antes de abrir los servidores que además cascan después otra vez pues decimos que los vamos a abrir y luego cuando los abrimos pues vuelve a salir todo mal y otra vez volvemos a entrar en mantenimiento con tiempo estimado sin decirlo es que es un free to play no tienen por que decirlo deberían de decirlo por muy free to play que sea por respecto a la organización y a las vidas de la gente que quiere jugar al juego no puede ocurrir que a las 4 de la tarde digo 6 de la tarde que es cuando está previsto que abra el juego acabe abriendo a las 12 y media una y eso realmente sí que es un punto bastante negativo y otro punto negativo en cuanto a esta gestión es por ejemplo el mantenimiento de esta mañana yo esto lo estoy diciendo el domingo 13 a las 5 menos 20 de la tarde a la mañana hubo un mantenimiento a mí no me afectó para nada porque yo simplemente entré tuve 7000 de cola y esas 7000 de cola los he esperado muy tranquilamente pues jugando al Final Fantasy XIV haciendo las cacerías de los monstruos haciendo una instancia y demás y al acabar pues ya la cola estaba acabando y dije bueno pues ya ahora espero un poquito y ya puedo empezar a jugar vale pues realmente lo que ocurrió también es que esta misma mañana hubo un mantenimiento ese mantenimiento lo avisaron 4 horas antes de empezarlo o 6 horas antes de empezarlo si alguien puede decirme en comentarios y me equivoco pues puede decírmelo directamente te equivocas lo dijeron mucho antes pero deberían de anunciarlo al menos 24 horas antes porque hay gente que probablemente se haya acostado pues a las 12 pensando en entrar a las 8 de la mañana pues para madrugar y poder estar jugando todo el día sin tener que pasar por el proceso de la cola y de pronto tú 6 horas antes dices que vas a hacer un mantenimiento esa gente está durmiendo y cuando se despiertan no se encuentran el juego abierto se encuentran que va a cerrar en breve porque va a empezar el mantenimiento que habéis anunciado justo 6 horas antes eso no lo deberíais de hacer y podríais decir pero eso Square Enix lo hace Square Enix solo lo hace en situaciones de emergencia pero en situaciones de por ejemplo demasiada población o cosas de ese estilo lo que hacen es avisar decir 2 o 3 días antes o incluso al menos 24 horas antes dicen vamos a hacer un mantenimiento que va a ocurrir a estas horas y esas horas que normalmente suelen elegir suelen elegirlas de manera que molesten lo mínimo posible tanto al mercado europeo como al mercado americano como al mercado japonés es decir que en Europa cuadra al principio de la mañana muy tempranito suele acabar sobre las 10 en Japón cuadra por la mañana en general que suele acabar al mediodía y en Estados Unidos cuadra directamente de madrugada Lost Ark se dedica a hacer los mantenimientos cuando le encaja por ejemplo en Europa en el prime time y eso no debería de ocurrir es que es un free to play pueden hacer lo que les da la gana allá ellos si ellos quieren montárselo así allá ellos lo que van a conseguir es la irritación de la gente luego el tema de las animaciones el tema de las animaciones en general no es que esté disgustado con ellas pero si es cierto que me parece exagerado también es cierto que el juego se nota muchísimo en ese sentido que viene de donde viene pero es que realmente me parece exagerado el tema de los personajes chica que se mueven que a ver o sea por favor echad un vistazo a como funciona por ejemplo las animaciones del Final Fantasy XIV que probablemente también puedes vestir a tu personaje como tú quieras y tener resultados sexys por así decirlo si tú quieres pero no están moviendo no se mueven como aquí y es otra cosa que me irrita bastante es que por ejemplo la pistolera en todas las cutscenes está con las pistolas en la mano no las guarda para nada siempre está con las pistolas en la mano no sé si con las otras clases pasa que al menos guarden la espada o guarden la lanza o lo que lleven encima mientras están en una cutscene pero es que estar en una cutscene y estar haciendo gestos emotes y que las pistolas estén bailando en las manos o que te den algo y que lo recojas con la pistola en la mano me parece muy absurdo y en cierto sentido me saca un poco del juego y luego ya por último a ver son mecánicas que esperas dentro de un free to play y es que ves un montón de sistemas sobre todo con el tema de la fortaleza que tiene un montón de formas de progreso la fortaleza no sé qué no sé cuánto que ahí como comprenderéis al nivel que tengo me quedan horas de explorar cómo funcionan todos estos sistemas o echar un vistazo a guías y demás para poder entrar un poquito mejor de cómo funcionan que desde luego me parecen bastante confusos y un poco como pasa normalmente los juegos de este tipo los free to play que se suele añadir un montón de sistemas con su progresión independiente y un montón de cosas para que algunas de esas cosas estén time gated pero puedas solucionarlo pues diéndote a la tienda de pago del juego para poder acelerar el ritmo de eso de hecho el juego tiene algunos ítems dentro de la tienda de dinero real que son más en plan orientados a pay to fast para acelerar la progresión de vuestro personaje y claro yo viniendo de un MMO en el que sí que pagas cuota y el pay to fast existir existe ojo no es tan exagerado porque digo existir existe porque existen las potis de bosteo hasta nivel 50, 60, 70, 80 pues a ver obviamente y también las potis para saltarse en la main escenario de quest pues a ver obviamente pasa un poco en ese sentido pero en este lo siento de una manera un poco más exagerada porque claro tienes por ejemplo de las investigaciones las construcciones que puedes adquirir objetos que te pueden hacer que la investigación se acelere al máximo se acelere X horas o cosas de este estilo es algo también muy parecido a lo que pasa con el de Rescords Online con las investigaciones de crafteo que están con tiempo y puedes llegar a comprar a través de la tienda de coronas pues algo para acortar el tiempo de investigación en los crafteos por ejemplo pero bueno eso es algo más o menos que es inevitable en este tipo de juegos es un juego free to play si fuese de cuotas muchas de estas cosas no estarían o funcionarían de una forma muy diferente pero probablemente tendría una cantidad de público muy distinta ojo que el juego la gente pagando lo que es la versión bronce como mínimo y las otras versiones que había para tener acceso a la early access fue bastante boom la verdad hubo un montón de gente comprándolo y luego ya con la llegada del free to play entró aún más gente estamos hablando que el juego actualmente en steam tiene un millón y pico de jugadores y esto es un poco lo que quería comentar espero que os haya gustado el vídeo y más o menos no haya ofendido a nadie un poco con la opinión acerca de este juego porque sé que muchísimo juego a muchísima gente le está encantando y sí que hay alguna gente que le molesta un poco que se critiquen estos aspectos de este juego al menos lo que me encontré un poquito en twitter y por otro lado también me gustaría pedir a la gente que de habla hispana que está al menos en el servidor way que se corten un poco en el chat porque el servidor way no es un servidor el servidor español porque oficialmente no lo es es un servidor más en el que va a entrar ingleses alemanes y lo que te dé la gana y si la gente está hablando en un idioma o está hablando en otro pues nadie debería de quejarse nadie y lo digo por los dos lados porque también he visto que de pronto estás hablando en español en el chat general y alguien se queja de que la gente esté hablando en español que eso ya en cierto sentido también irrita y luego por el otro lado también me he encontrado eso que alguien está hablando en inglés y alguien se queja de que alguien esté hablando en inglés eso no debería de ocurrir pero bueno eso es algo que en fin en cierto sentido me imagino que en algo de este estilo es hasta cierto punto inevitable espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta el siguiente vídeo chao